Antes de que me espera, después de que me voy a servir Es tú, después de lo que quieras, a lo que sea, tú ya vas a servir Llévame lo que los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falten las miras? ¿Dónde falten la alegría? Simplemente no lo sabe de ti Te doy mi corazón sincero, para evitar sin miedo Gracias Señor En Él, mis manos sin cansanción Estoy entre mis manos y fuerza en la oración Llévame lo que los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falten las esperanzas? ¿Dónde falten la alegría? Simplemente no lo sabe de ti Si no lo esperé, lo no sabré de ti Quiero tal saber de ti